¿Qué opinión tienes de Raúl Ruiz Díaz? Yo creo que, por ejemplo, en los clubes, ¿no? Por ejemplo, en los clubes, cuando tú fichas a un futbolista, hay un determinado tiempo que esperas en el que rinda, ¿no? A veces es una temporada, a veces dos, no creo que pase de dos y es que no rinde. Y si no rinde, a la expectativa que uno tiene, contratas a otro y gracias a ese jugador. En la selección no es lo mismo, no contratas, perdóname, pero eliges. Entonces, y cuando eliges una vez, dos, tres, cuatro, cinco años y no rindes a la expectativa, ¿tienes que seguir llamándolo? Mira, acá te voy a, de repente no voy a compartir contigo algo que tú acabas de decir hace un momento, que en el club te pueden, una, dos, tres, no, ahí no ha sido así. En el club te contratan y tú de que usas ese uniforme tú tienes que ser diferente a los demás, tú tienes que marcar la diferencia, ahí no te esperan. Me pasó a mí, en México, en México a mí no me esperaron. Yo estuve tres, cuatro meses, me fue mal, gracias. Y yo me quedé con esa rabia, ¿me entiendes? Dije, no, yo tengo que regresar aquí. Me fui a jugar a Brasil, me regresé a México y dije, no, estás loco, yo no voy a dejar, no voy a permitir eso. Y es que uno tiene que ser así. No puedes permitir que pase que voy a esperar dos, tres meses. No, hermano, acá te pagan tanto, tú tienes que rendir. Entonces eso tenemos que meterle a los jóvenes hoy en día eso, hermano. El tiempo pasa así volando y en el fútbol menos. O sea, no hay tiempo para perder. Entonces en selección menos, pues selección, puta que es un orgullo, es un placer jugar en la selección. Vestir tu camiseta, defenderla, representarla, hermano, no hay tiempo para perder. Así como decía, juegues cinco minutos, hermano. Cinco minutos, esos cinco minutos los juego con pasión, amor y me tiro al piso. Disfruto como si fuera todo el tiempo. Y a mí me pasó en mi último tiempo que, te digo, en Cristal no voy a hacer dublar. Me acuerdo un partido con un bojo. Era un argentino y me faltaban cinco minutos. Yo estaba calentando y ya estaba aquí. Y yo, entras, hermano. Hasta que yo entré, y damos perdón a cero. Pase una juega, pase gol, empatamos el partido. Hermano, es así. Hay que aprovechar el momento. El momento ahorita, sea cinco, tres, cuatro minutos. ¿Y tú crees que hay jugadores de selección específicamente? Sí, de hecho que sí. Hay algunos que les queda, hermano, han pasado. Yo he tenido compañeros que se ponen a la selección, veían la camiseta del otro país y se orinaban. Temblaban. Desconcentrados. No es lo que voy a creer. Y pasa. Hasta el día de hoy pasa. Hay jugadores de equipo. Claro. Hay jugadores de selección, pues la presión es diferente. Ya depende de cada uno, ¿no? Complicado, ¿no? Como dice el Chordi, también me ha pasado también que... Y no solamente a nivel selección, ¿no? Sino hay equipos que tú ves en un equipo de provincia que la rompen, la descocen y lo traen a Alianza, lo traen a la Uva Cristal y... Sí, sí, de acuerdo. Porque la mentalidad es muy baja, muy pobre. Entonces, acá sí tienes que trabajar mucho en eso. La confianza que tienes que tener tú, la seguridad que tienes que tener tú, ahí tenemos que partir primeramente. Y trabajar ahí los chicos ahorita, de los siete, seis años, ocho años, trabajarles en eso, en la fortaleza mental. De esa manera, hermano, tú puedes triunfar en cualquier parte del mundo. Es así. ¿El Chordi trabaja en fútbol? ¿Cómo? ¿El Chordi trabaja en fútbol? Yo trabajo, estoy estudiando, he estado trabajando con las municipalidades, trabajando en la federación también. He tenido la oportunidad de... Bueno, me he invitado, cuando estaba Aracaki, de gerente deportivo y en menores, en la selección, estar con la SU-17, sí, en Chincha. Algo que me apasiona, ¿no? Y que espero en un momento poder seguir trabajando en eso. Me encanta. O sea, hay que trabajarlos en la parte mental. Eso es sumamente importante. Si no, no vas a tener un jugador, pues, de selección, un jugador que salga afuera y brille.